En los hechos noticiosos hay algo que es vital. Yo le llamo la línea de tiempo. Es simple, es básicamente usted comenzar a detectar cuándo ocurre cada cosa y créame que da resultado a la hora de saber qué rayos está pasando. Es por eso que cuando se quiere manipular o alterar un hecho histórico o una noticia reciente, alterar la línea de tiempo es vital. En historia propiamente dicho, a eso le dicen la reescritura de la realidad. Esto viene a cuenta del tema de Chelo Regidor, que tiene un nombre hasta cierto punto novelesco. José Luis Alvarado, producción, confirmenme eso, por favor. José Luis Alvarado. Vi el afiche, ya puedo decir que en efecto Chelo Regidor fue candidato a regidor por el PRM. Y aquí vuelvo brevemente a recordar cuando dije, señores, esa vinculación de sectores oscuros con las candidaturas del PRM en las pasadas elecciones, tenía que ver con un intento, digamos, desesperado del principal partido opositor en aras de conseguir gente que pudiese financiar su propia candidatura para poder competir a su vez con un PLD que sabía perfectamente cómo manejar los recursos del Estado y traducir eso en éxito político. Lo estoy describiendo desde el punto de vista puramente electoral, no desde el prisma de lo moral. Entonces, Chelo Regidor sería un ejemplo más de eso. Vamos a buscar gente o a darle cabida a gente de ese sector porque necesitamos esos espacios. Y lo que vino después fue básicamente el desmonte de esas figuras para dejarle entonces cabida a gente ya propiamente más política. Ahora, ¿qué nos dice la línea de tiempo en el caso de Chelo, el regidor? Bueno, el 28 de noviembre de este año en curso se emitió una orden de arresto contra esta figura, este personaje, a raíz de un hecho que había ocurrido supuestamente el 27 de noviembre en donde se dio o se reportó un intento de secuestro. Fíjese que en República Dominicana, de cara a las bandas locales, el secuestro es un acto, digamos, de pecado. Usted puede tener qué sé yo cuántos puntos, usted puede delinquir, usted puede asaltar en motocicleta, puede nuclearse en torno a ese estilo de búsqueda. Pero el secuestro en República Dominicana es algo delicado. Pueden hacerlo bandas que vengan de otros países, pero en nuestro país no se le permite a las bandas locales el secuestro. Cuando esto ocurre, se dice que están cruzando las rayas. ¿Y por qué? Bueno, yo lo voy a revelar. En nuestro país hay un poderoso empresario, un patriarca de la plutocracia dominicana, que fue víctima de un secuestro. Un empresario que hoy día ya, tras más de 70 años en el mundo de los negocios, está tranquilo en su casa, descansando, y ya por fin decidió darle el mando a sus hijos, uno que tiene ya casi 60 años, pero amén, nunca es tarde si la dicha es buena. Ese empresario fue secuestrado. Eso fue en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer. A partir de entonces, el secuestro en República Dominicana adquirió ese matiz de tabú en el mundo delictivo. No se le perdona. A Chelo, el regidor, salen las autoridades a buscarlo y se emite esa orden de arresto. Inmediatamente se reporta el susodicho y o supuesto intento de secuestro. Eso fue un 28 de noviembre. Anoten esa fecha. Días después, se da la entrada triunfal de la Policía Nacional a los Alcarrizos. Y digo, entrada triunfal porque estamos hablando de una especie de caravana de 20 vehículos, entre los cuales había camionetas de doble cabina, había un par de también de camiones que llevaban parte del equipo SWAT, que como sabrán ustedes, es el equipo élite de la Policía Nacional. Iban a enfrentar a una banda de 300, pero se encontraron solamente con cinco. Estoy hablando del tema que él en el cual miembros o representantes, ¿no? De la banda de Papo 30, vuelvo a corregir, no es Papo 30, es Papo 30. Rectifico porque incluso inicialmente yo mismo caí en ese error de la prensa local. Es, repito, Papo 30. Bueno, pues bien, entran, se da un supuesto o un señalado por la Policía Nacional, intercambio de disparos, la gente de derechos humanos, testigos dicen que no, que no fue así, etcétera. Entonces, después de eso, la opinión pública conoce que Papo 30 y su banda, y aquí es ya donde el asunto comienza a ponerse bueno. Papo 30 y su banda tenían una especie de beef con Chelo el regidor. Después de eso, yo alerté o hablé de que había una tercera banda que estaba radicada en el kilómetro 17 de los Alcarrizos y que le pusimos el 17 o los 17. Ahora bien, se da el tema e inmediatamente comienza a especularse sobre la posibilidad de que Papo 30 estaba en contubernio con un ala de la Policía Nacional para darle para abajo en buen dominicano a Papo 30. Yo sé perfectamente que el director de la policía no iba a estar detrás de ese acuerdo, por lo que expliqué, dije, no es verdad que un hombre que se ganó muchos enemigos en la policía tras forzar su reintegro, tras quejarse de un retiro ilegal o más bien ilegítimo y que él mismo sabe, porque él sabe cómo funciona eso ahí dentro, que si él insistía en eso era como negarse a aceptar la voluntad de unos cuantos generales que le tenían mala gana, pero lo hizo y lo logró. Entonces, no es verdad que esos generales se van a quedar con esa, con esa galleta. Y él sabe perfectamente que cualquier pifia, cualquier paso en falso se lo van a sacar en cara públicamente. Eso es más que suficiente para que el general Ten se mantenga alejado de cualquier propuesta de acuerdo con bandas para enfrentar a otra. Pero el general Ten, él no controla la totalidad de la Policía Nacional. Como bien se desprende del hecho que dije de que unos cuantos generales, los mismos que se orquestaron para sacarlo, expulsarlo de la policía, no se iban a quedar de brazos cruzados. Él no controla la Policía Nacional en su totalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si bien es cierto que no fue él, existe la gran posibilidad de que otros sectores de la Policía Nacional sí pactaran con Chelo, el regidor. No por un asunto de imponer orden en los alcarrizos, sino por un asunto de negocios. Oigan bien, por un asunto de negocios. Y aquí la línea de tiempo vuelve a ser importante. La línea de tiempo vuelve a ser vital. ¿Y por qué? Bueno, porque Chelo, el regidor, se va, según dice la noticia, se va el 22 de diciembre de República Dominicana. Y aquí hay un hecho revelador. Él se va pese a tener una orden de arresto. Y se va, curiosamente, inmediatamente después del llamado o el mensaje que envía a Papo 30 de que el 25 habrá un holocausto en los alcarrizos. Yo conjeturé sobre la posibilidad de que ese mensaje lo hubiese enviado otra banda o la misma Policía Nacional. La banda para meter al medio a Papo 30 o quizás la misma policía para justificar una entrada en busca de la cabeza de la cabeza de justificada y quitarse de arriba el escrutinio de los derechos humanos. Pero esto último es una conjetura de mi parte. Lo admito. Ahora, él se va al 22 en medio de todo eso y logra escapar de República Dominicana. Aquí hay dos cosas. A él le dijeron vete. Y le prepararon la salida. Porque, como usted puede, oigan bien, no salió de República Dominicana Jan Alain. Tome nota. Jan Alain no salió del país. Tenía una alerta migratoria. Y este señor que tenía una orden de arresto, sí pudo salir. Bueno, un quito también, me dicen acá, producción. Es evidente, señores, que este señor contaba con el aval de alguien ahí dentro. Por eso dije, el General Day no controla la totalidad de la Policía Nacional. Él se fue. Y si él se fue, lo hizo con el aval de alguien internamente. Ahora, otra cosa es cuando llega a Colombia. ¿Por qué lo capturan en Colombia? Bueno, pues porque en Colombia él no tiene socios. En Colombia él no tiene cómplices. Él no tiene nadie en Colombia a quien decirle mira, tal cosa, ya tú sabes, protégeme. Allá es diferente. Por eso es fácil traerlo a República Dominicana y entregarlo a las autoridades. Es evidente que quienes lo dejaron ir, quienes le dijeron vete, quienes le prepararon la salida, no son los mismos que les recibieron. O sea, a Chelo, el regidor, alguien en República Dominicana lo estaba encubriendo. No, o sea, yo no me siento, digamos, satisfecho, porque es una reflexión muy básica. O sea, llegar a esta conclusión no representa reto intelectual para un servidor. Les recuerdo justo ahora que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos, y que también, todo un éxito, el sorteo del millón de pesos adicional del agarra cuatro de Lotedón durante todos los domingos del mes de diciembre. Recuerda que ninguna lotería te hace millonario más rápido que Lotedón con su agarra cuatro pegando solo cuatro números. Señores, a Chelo, el regidor, de momento se le acabó la suerte. Ahora bien, aquí tenemos que hacernos una pregunta. Y con esto culmino este comentario para pasar al próximo. Señores, Entonces, todo indica que Papo 30 se quedará gobernando a sola y a sus anchas en los alcarrizos. Sí, porque Chelo, el regidor, era su némesis. Pero Chelo, el regidor, acaba de caer. Saque usted sus propios cálculos. Señores, capturaron a un líder de la banda oiga esto producción que me parece que no están al tanto. Esta información me llegó de manera directa. La Interpol en República Dominicana capturó a un líder de la banda los 400 mahuosos y lo entregaron a las autoridades haitianas. Él estaba en República Dominicana. Señores, pero cuando yo vi eso, cuando leí eso, me dije, pero ¿y qué hicieron? No han hecho nada. Lo capturan en República Dominicana y lo entregan a las autoridades del vecino país. No han hecho nada. No han hecho yo imagino que ese individuo cuando vio ese gesto, cuando vio esa acción, estaba riéndose para sus anembros. Explíquenme eso. ¿Acaso tiene esa nación actualmente un sistema penitenciario sólido que permita retener a ese individuo en caso de que un juez le determine prisión preventiva? Cuando en ese país he leído crónicas periodísticas de jueces que son directamente amenazados por personas involucradas en procesos, sobre todo cuando se trata de gente que pertenezca a esas bandas. Entregar a un líder de los 400 mavosos a las autoridades de esa nación es literalmente hablando hacerle un favor. No estoy abogando porque en República Dominicana se queden ellos en calidad de detenidos. Estoy hablando de la realidad. No hicieron nada a Interpol. Y ahora comprendo por qué es que la supuesta lucha contra las bandas en la vecina nación son un total fracaso. Así de simple, señores. Pero algo que es más inquietante es el hecho de que Interpol capture en República Dominicana a un miembro de los 400 mavosos implica dos cosas. es la confirmación de que en nuestro país están operando las bandas de la vecina nación pero también confirma que están operando con la anuencia y el aval o con el contuernio de autoridades locales porque a ese señor lo atrapó la Interpol que no tiene conexión en República Dominicana aunque se ha dicho que también en la Interpol hay corrupción pero amén ese no es el tema ahora que me digan a mí que Interpol capturó en República Dominicana a un miembro de una banda de la vecina nación es repito la confirmación de que sí están operando aquí pero también de que han entrado con la complicidad de las autoridades locales que por lo visto han mostrado poco interés en darle casa a esa gente y si han mostrado poco interés en darle casa a esa gente es porque ya adquirieron un compromiso de pago para dejarlos entrar tiene que ser Interpol acaso que se encargue de darle casa a todos ellos de ser así eso dejaría nuestra seguridad nacional muy mal parada porque en el momento que se quiera variar la ecuación se puede utilizar esto para desestabilizar internamente nuestro país a través de esos elementos de la misma manera en la que ellos lo han hecho con la vecina nación nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.